Yo solo te pienso nena Yo solo te extraño mi amor Tengo tu recuerdo en mi cama Cuando los dos nos besamos nena Nena yo quise estar contigo Pero tu te fuiste de mi Te alejaste todo de mi Nena yo quise estar contigo Pero tu te fuiste de mi Te alejaste todo de mi Me pregunto donde estas Me pregunto si te acordaras De los besos que te di Si lo dejaste todo aqui En mi cama siento tu olor En mi cama siento tu sabor Los momentos que te hice sentir Cuando estabas junto a mi Junto a mi Yeah 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 No supiste valorar todo lo que yo te di Yo te quise estarme Pero te fuiste de aqui No estoy arrepentido De lo que yo pase Fui el primero en tu vida Y eso lo sabes bien Nena yo quise estar contigo Pero tu te fuiste de mi Te alejaste todo de mi Nena yo quise estar contigo Pero tu te fuiste de mi Te alejaste todo de mi Nena yo quise estar contigo Pero tu te fuiste de mi Te alejaste todo de mi Nena yo quise estar contigo Pero tu te fuiste de mi Pero tu te fuiste de mi Te alejaste todo de mi Me pregunto donde estas Me pregunto si te acordaras De los besos que te di Si lo dejaste todo aqui En mi cama siento tu olor En mi cama siento tu sabor Los momentos que te hice sentir Cuando estabas junto a mi 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 Y ira Junto a mi Junto a mi Junto a mi Junto a mi